Iniciamos con buenas noticias porque en Caldas se está realizando una entrega cultural que reconoce el esfuerzo que hacen gestores en Manizales. Y para ampliaros la información, nuestra compañera Manuela Zapata se encuentra desde el lugar. Manuela, buenas noches y adelante con toda la información. Buenas noches Andrea y a todos los televidentes. Así es, me encuentro en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro de los Fundadores en la ceremonia de premiación de la Triada de la Cultura de Caldas. Y precisamente me encuentro con el Secretario de Cultura, Lindo Chavarriaga, que nos va a contar cuál es la importancia de abrir esos espacios y reconocer a quienes trabajan en pro de la cultura. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, el gobierno de Caldas, a través de la Secretaría de Cultura, convocó a todos los gestores, investigadores, creadores, en general de la cultura, para hacerles un reconocimiento a su vida y obra, a la labor de los mejores, de los más grandes de la cultura y con premios en efectivo. Entregamos 720 millones de pesos en tres modalidades, que son estímulos a la vida y obra, incentivos a los virtuosos, a las nuevas tendencias, a las nuevas expresiones y para apoyo a pequeños proyectos culturales. Nos da mucha alegría poder decir que todo este ejercicio que estamos haciendo nos convirtió en el mejor sistema departamental de cultura del país y estamos pasando a la historia por haber hecho uno de los grandes eventos de la cultura y el reconocimiento a los mejores de la cultura. Muchísimas gracias. Y también nos encontramos a quien también le reconoce en la vida y obra por su trabajo cinematográfico, Alfonso Chic. Cuéntenos, Alfonso, ¿qué significa para usted este reconocimiento y trabajar en la cultura en Caldas? Para mí significa mucho y sobre todo la necesidad que tenemos de estos eventos de estímulo para el artista, porque lo necesitamos. Este estímulo es para el cine, el cine de manciales de Caldas en el cafetero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros continuaremos también disfrutando de lo que resta de esta ceremonia de premiación. Continúa Andrea con más información.